Esta casa tiene 1450 pies cuadrados, es tres cuartos, dos baños, dos garajes, una casa muy bonita, tiene piso de baldosa, tiene todos los electrodomésticos, todo lo entregamos funcionando, es una casa muy nueva, esta casa la están dando por 69 mil dólares, es un precio muy barato, el terreno está en un cuarto de acre, está cerca de un canal, cerca de los centros comerciales, a 20 minutos del aeropuerto, a 20 minutos de la I-75, a 15 minutos de un Walmart gigantesco, esta es la parte de adentro de la casa, aquí vemos el frente de la casa en un cuarto de acre, esta es la parte del lado de la casa, con todas sus entradas, la parte de atrás de la casa, está cerrada, tiene un coralcito para gallinas, aquí vemos la parte de adentro, de la parte de adentro, tiene piso baldosa, está muy bonita, esta es la parte de sala comedora alcoba, de la casa, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa la entregan por 69 mil dólares, esta casa la podemos financiar, usted con 20 mil dólares puede comprar esta casa, nosotros le financiamos 40 mil dólares, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, usted la puede conseguir con un préstamo de un banco o con un prestamista privado, con un prestamista privado no necesita sino tener la cota inicial, no más, es el único requisito, puede ser extranjero, no tener crédito, bancarrota, chorcé, no importa, usted califica si usted tiene el 30% del valor de la casa. Gracias.